Bueno, vamos a ver si nos alumbramos todos un poquito. ¡Gracias! 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 Se quiere intentar rompiéndolo todo, por ser de tu base No quiere ver que el sitio es bastante mejor Alhumado estoy en los que lentes, que es el que tienes y que sufres Con pensamientos desafontos, con esas cosas de la ciudad Porque viene y te vas, escribiendo las cosas de la ciudad A sentar el disfraz, que es el que es el que tienes Pobre que viene, las cosas creerán, la piedra frita por dentro se muere Y con tanto asombran, no hay que recuperar Y te ganas de ser, te ganas de ser Alhumado estoy en los que dicen que mueres Y te ganas de ser, te ganas de ser Conviéndolo todo, por ser de tu base No quiere ver que el sitio es bastante mejor Alhumado estoy en los que lentes, que es el que tienes y que sufres Alhumado estoy en los que dicen que mueres Y con tanto asombran, no hay que recuperar Y con tanto asombran, no hay que recuperar Las ganas de ser, te ganas de ser Alhumado estoy en los que dicen que mueres Alhumado estoy en los que dicen que mueres Que se los quieren los que dicen ¡Para ellos todas luces!